La provincia central de Guangnam es una tierra patrimonial, sin embargo, su desarrollo turístico aún debe cumplir con las expectativas de las autoridades locales. Después de casi un año de sufrir los impactos de COVID-19 y severos desastres naturales, Guangnam se esfuerza por la recuperación de la industria sin humo para el próximo año. A pesar de su gran potencia para el desarrollo del turismo, la competitividad de este sector de esta provincia sigue limitada, ya que la mayoría de las empresas de viajes son de pequeña escala y proporcionan al mercado productos turísticos deficientes. Mientras tanto, se registra la demanda creciente de los excursionistas. Los turistas siempre quieren alojarse. Su demanda son cada vez más altas acerca de actividades tanto físicas como espirituales. Según la Asociación de Turismo de Guangnam, el gobierno debe ofrecer un paquete de estímulo lo antes posible y ayudar a las empresas turísticas a recuperarse. La localidad identificó al turismo como un campo clave, lo que significa que debe adaptarse a la nueva normalidad en el interior o post-pandémico. La ciudad de Guangnam ha presentado diversos productos turísticos. Hasta el momento, varias compañías propusieron divulgar paquetes de viajes en el casco antiguo de Guangnam durante la temporada de lluvias. Este año, la provincia se centra en atraer a los viajeros domésticos. Para ello, aprovechará las ventajas locales para elaborar nuevos productos turísticos más atractivos. En el pasado, solo nos centramos en la captación de visitantes extranjeros. La pandemia nos ha dado la oportunidad de profundizar el turismo doméstico. Las autoridades provinciales coinciden en que el impulso del turismo interno es el camino correcto para impulsar el desarrollo de la localidad. En tal sentido, las empresas turísticas elaborarán una red responsable de servicios y ofertas hacia el turismo verde y comunitario para satisfacer a los con nacionales. ¡Gracias!